Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estoy más despeinado de lo normal Pero no importa, no pasa nada Porque hoy venimos preparados Tengo el micrófono en la mierda Pero mira, estamos bien, estamos bien, estamos preparados ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues, como ven aquí, estoy en el Discord La pregunta es, ¿por qué el hack está en el Discord? Dirán Bueno, hoy... Bueno, este es un desafío que hicimos una vez así Por los loles en un directo Voy a poner contexto, supongo, supongo Si es que lo encuentro, si no, no Dice No va a ser en el año 8.421 A ver si estoy libre No, no, que va Día sábado, día sábado Cinco de la tarde A través de una llamada de Discord Chat de voz uno Y sin camiseta Pues, de una batalla de rap improvisada Que va a salir aquí entre yo y el señor Ñoñopañordo, cis, non O como usted lo conozca Porque se cambia el nombre cada cinco minutos Pero bueno, da igual Vamos a ver, vamos a ver que se teje aquí con los muchachos Y vamos a preguntarle a ver qué hueá pasa Bueno, claro Viste Ya, cabros, cuidado, estoy grabando Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dice señor Nelson? ¿Cuál es la palabra para el señor Ñoñopañordo? Ahora me imagino Porque Hans es gordo ¿Te imaginas que diga eso? No sé, pero vamos Señor, señor Usted Diga la palabra, por favor ¿Yo? O el No Nelson Nelson tiene que Nelson tiene que decirte una palabra A ti Y una palabra a mí Ok Y Soko tiene que decirte una palabra a ti Y una palabra a mí Ya, mira Para el Ñoñopañordo le digo gordo Y para el Hans le digo pene Ok Soko, te toca Ok Ya, pozope Diga una palabra Ya, boludo Eh, pene Eh, no sé Eh Auto Vale, y otra Auto Auto, esa es para ti Ñoñopañordo Y otra Ok Falta otra Soko Otra Otra Los vecinos se van a asustar ahora Ya, Nelson Nelson Te toca decir otra, vamos Para ti Sí, para mí Sí, para él Yo auto Eh No sé Como te gusta el fútbol Goles Goles, vale Vale, vale Vale, vale Mute ese señor ¡Muérdicas batallas de rap del friquismo! Hans Gebe Versus Ñoño Pañordo Ya No importa Aquí empiezo yo a cantar Aquí improvisando por encima de la instrumental Aquí el Hans las rimas te las va a tirar Aquí no importa lo que pasa, nada Aquí el Hans siempre te va a marcar Ya Aquí tirando rima yo nomás Aquí haciendo goles marcando con el pene o con la cabeza nada más Yo Aquí le tiro rima a este guato un culiao de acá Aquí este guato no me puede ganar Porque está de invitado, de invitado aquí en mi canal Ya No sé si quieren que siga o quieren que pare Yo no escucho la canción Le estoy dando muchas ventajas Te compare No importa Aquí yo te digo lo que pasa Aquí tú no me llegas en los tobillos A mí no me compare Aquí Yo Te estoy tirando rima Aquí te estoy improvisando Aquí encima en la tarima Aunque sea vía online Aunque sea un poco suicida La música se escucha por encima Por encima de mi rima Aquí no pasa lo que digo Aquí no importa que los cabros estén callados o enmutecidos Aquí el Hans aquí está tirando palabras por encima Dice un mensaje nuevo Y este hueón ya se retira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viene la respuesta? ¿Viene la respuesta? Muy bien, muy bien ¿Viene la respuesta? ¿Viene la respuesta? Guau, increíble Increíble Señor jueces Necesitamos elegir aquí Al ganador O lo dejamos, mira, mejor que En vez de los jueces, que lo decida la gente en los comentarios Y ya está O sea Yo considero, sinceramente, que no fue Mi mejor batalla, así que yo considero Que voy a perder, pero bueno Pero nada Gente, a ver, lo vamos a dejar por aquí Obviamente era un video coña, no sé si tú Esperabas realmente que esto iba a ser La batalla de rap mega épica Ultra brutal, no, esto es una parodia Pero absolutamente de todo O sea, de partida yo no sé improvisar Y él tampoco, y claro No sé si tú esperabas una batalla real Por... te fuiste Literalmente a la mierda, amigo, pero bueno Se nota que yo no soy Ni rapero ni nada Y él tampoco, así que bueno Pero nada Deja igual en los comentarios ¿Quién crees que ganó? Sinceramente no fue mi mejor batalla Así que Yo asumo que perdí Pero nada Vamos a ver qué tal Si te gustó, pues Dale like Y suscríbete Y si no te gustó, pues dale like Igual, güey Si nadie va a saber que no te gustó La güey, dale like y punto Así que Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!